Muy buenos días, miércoles 16 de marzo 2022. Respecto del dólar en mercado en Chile, siendo las 9 horas, el dólar en Chile se trance en 805 pesos, lo que representa una caída de 5,6 pesos respecto del cierre de ayer. Las bolsas asiáticas cerraron con alzas significativas, donde destacó el alza de 9,08% del Hang Seng de Hong Kong, lo anterior luego que las autoridades chinas dieran a conocer su compromiso con el funcionamiento del mercado con el objeto de mantener la estabilidad. A lo que se sumó la intención de brindar apoyo a diferentes sectores, destacando el tecnológico, que ha sido muy cuestionado por ciertas regulaciones, además del sector inmobiliario. En Europa, los principales índices transan con alzas de entre 1,41% el FUD Session de Londres y un 3,73% el CAC 40 de París, contagiados entonces por las buenas noticias provenientes de China, a pesar de que los mercados siguen pendientes de la guerra Rusia-Ucrania y de la decisión de la Fed en cuanto a la magnitud del alza de tasas el día de hoy. En Estados Unidos, los futuros sobre los índices Dow Jones, Nasdaq y S&P también positivos, con alzas de entre 1,16% para el US 30 hasta un 1,9% para el US Texian. El acontecimiento de la jornada es la reunión de la Fed y el mercado espera que suba la tasa de política monetaria en solo 0,25% para contener la inflación de Estados Unidos, que alcanzó a un 7,9% interanual a febrero de 2022. Antes de la guerra se esperaba que el alza fuera de 0,5%, pero ahora, en condición de incertidumbre, se espera que la suba solo en 0,25%. Respecto del petróleo, los precios suben levemente y el Brent sube un 0,16% a 100,1 dólares el barril y el WTI sube un 0,47% a 96,81 dólares el barril. En tanto, los futuros sobre el cobre a mayo suben un 2,38% a 4,62,10 dólares la libra, impulsado entonces por la buena noticia proveniente de China. En línea con los mercados internacionales, el IPSA debería evidenciar una variación positiva en la presente jornada, incluso subiendo sobre un 1%. En tanto, respecto del dólar, con los datos que se tienen hasta este momento, estimamos que podría oscilar entre 800 a 807 pesos. Muy buenos días, Guillermo Araya, gerente estudio Renta4. ¡Suscríbete al canal!